Un torrenciano aguacero que completó 30 horas en Quibdó mantiene en alerta roja la capital chocoana. En corregimientos como Tutunendo y Pacurita se presentaron inundaciones. Desde la semana pasada que recibimos el reporte de Lideán y la Unidad Nacional en relación con el inicio de esta primera temporada de lluvia, decidimos convocar al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, presidido por el señor alcalde, profesor Isaias Chala Ibargüe, en el cual tomamos algunas determinaciones. Una de ellas fue decretar el estado de alerta a toda la comunidad, sobre todo las sentadas en las cuencas y microcuencas de Latrato, Cabibí, La Yesca, Munguidó, El Caraño, La Cascorba, e igualmente localizadas en zonas de riesgo. De igual manera se activó todo el plan de contingencia, definiendo todo el estado de alerta de nuestro organismo operativo, nuestro cuerpo de bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, al igual que los líderes de la comunidad. En varios barrios de Quibdó se presentaron deslizamientos donde se destruyeron tres viviendas. Nosotros estábamos en la casa, nosotros vivimos en zona minera, o sea, a las nueve de la mañana, nos informaron que se nos había derrumbado la casa. Nosotros estábamos a punto de pasarlo. Precisamente hoy queríamos pasarlo acá porque estamos viviendo arrendado y estamos en una buena condición. Y pues lo íbamos a pasar cuando nos llamaron que se nos había caído la casa. Y ya llegamos y todo estaba en el piso. ¿Y cuántas personas vivían aquí en su casa? Pues cinco personas, digamos, a pasar hoy precisamente. Y ya, nos perdimos todo. Muy triste de que uno, buscando para organizarse, uno no es de aquí. Y le toca un caso a uno, este, muy difícil. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Usted estaba aquí? No estaba por aquí, me llamaron. Me llamó un amigo que se me había caído de la casa con un derrumbe. Y me acerco aquí y consigo el desastre. La verdad. Muy triste. Desde las siete de la mañana, Daniel Herrera, habitante del barrio El Caraño, con escoba en manos, saca el agua y el lodo de su casa, producto del deslizamiento de tierra que cayó muy cerca a su vivienda. Desde ahora mismo estábamos todos aquí. Cuando se vino, fue ese derrumbe ahí. Tapó todo eso y se llenaron ya esta casa sin un trobo. ¿Y ustedes aquí, como afectados, qué tanto han perdido? No, pues sí, unos libros, unas cosas que teníamos ahí, pues nos tocó levantarnos de una y de una, pues, empezar a evacuar todo para que no mojara el resto. Si el agua sigue cayendo y metiendo para acá, pues toca ir sacándola, a ver cómo se hace, para que no se entre para acá, pues la verdad. Incluso allá hay unas casas que están en riesgo y ahí está siguiendo cayendo el lodo, ahí se están cayendo pedazos de lodo todavía. Esperar a ver hasta que ellos miren, a ver cómo solucionan eso para que pongan un muro de contención ahí, porque hay mucha gente que está en riesgo también allá arriba. Lo mismo le ocurrió a Hugo García. Él vive en la parte baja del barrio El Caraño, muy cerca donde se construye la vía hacia Medellín. Asegura que los retrasos en los trabajos hacen que su casa sea una de las más afectadas. Porque nosotros cuando llegamos a este barrio, este barrio las aguas evacuaban bien, pero lo que hace es que comenzó los trabajos de la vía, la carretera vive bajando material hacia la quebrada y siempre permanecemos inundados siempre que hay un aguacero. En estos momentos como las obras están tan retrasadas, las obras están muy lentas, como las obras están tan lentas, entonces cada día hay más material en la quebrada. El puente ya el agua está evacuando muy, muy, muy lenta, porque ya el agua en vez de bajar se está devolviendo. ¿Y ustedes ya han tenido acercamiento con la Administración? Sí, hablamos con un ingeniero, uno de los ingenieros de la carretera Milton, y nos dijo que el problema había que esperar hasta que se finalizara los trabajos de la vía. Pero a nosotros realmente nos está perjudicando mucho, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué hay que hacer? Que ellos tomen rienda al problema que hay, nos solucionen el problema de la arena, del balastro, del material, y que ellos puedan trabajar, pero que nosotros no nos hagamos perjudicados en este problema. Los organismos de socorro y de gestión de riesgo evalúan los daños para poder entregar el censo oficial de las familias afectadas y llevar las primeras ayudas. Aquí en el municipio de Quibdó se han visto afectados 14 barrios, donde los cuales se han reportado pérdida total de varias viviendas, desbordamiento de la quebrada y creciente del río, y asimismo derrumbes, o sea caídas de tierra que son prácticamente los que han causado los daños en este sector. Bueno, ¿ustedes tienen algún conocimiento de qué es lo que ocurre en Boraudo o en Lloró? En este momento tenemos personal ya verificando la situación con algo que ya me le dan, que es el reporte de daños y novedades, y estamos pendientes del reporte y precisamente muy atentos con gestión de riesgo que estamos aquí reunidos en un puesto de mando unificado para determinar qué fue lo que en realidad pasó y cuál es la ayuda que se va a brindar. Coronel, ¿cuál es esa, podemos decir, recomendación especial que le hacen las personas que viven precisamente en las laderas de ríos y en lugares que precisamente no deberían haber construido su vivienda? Si vamos a ver, históricamente son las mismas personas que todos los años inundan. Miramos los censos y son las mismas personas ubicadas en el mismo sector con el mismo problema del año pasado, del año antepasado, y entonces nosotros estamos consolidando precisamente los censos y la recomendación para estas personas que la seguridad, tanto de los niños, muchas veces lo que no pasó el año pasado con la creciente se viene con el deslizamiento de tierra, hay que estar muy atentos, pero si vemos, históricamente son las mismas personas en el mismo sector, son los mismos daños, son las mismas ayudas que le van a brindar, prácticamente la repetición de la historia, porque son las mismas personas, no hay una persona nueva que llegó a vivir en el sector, vienen viviendo ahí por varias generaciones, pero son básicamente las mismas personas. Un accidente se presentó en el kilómetro 13 de la vía Quibdó-Medellín, donde este vehículo se vio envuelto en medio del derrumbe que se presentaba en el lugar, afortunadamente sus ocupantes salieron ilesos. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.